La terminal de autotransportes ADO de la Quinta Avenida y Juárez en Playa del Carmen registró una movida jornada sobre todo en traslados al Aeropuerto Internacional de Cancún. Esto tras el anuncio de la reactivación de vuelos procedentes de Europa a partir del 17 de mayo hacia la terminal aérea, informó René Medrano Ríos Domenzaín, su representante del Instituto Nacional de Migración para la Riviera Maya. Es importante que sepa la ciudadanía que ya se van a abrir vuelos del extranjero que van a estar llegando al Aeropuerto de Cancún. Pues bueno, lo que tenemos nosotros que estamos preparándonos es a partir del 17 de mayo y en algunas otras etapas, sobre todo en los lugares que ha habido más contingencia, ya se están vendiendo algunos vuelos de Europa hacia México y en particular hacia Cancún. Como Instituto Nacional de Migración, pues obviamente vamos a estar cuidando que pues lleguen las personas sanas. En entrevista durante el operativo de repatriación de trabajadores mexicanos de la empresa de cruceros Disney, el subrepresentante del Instituto Nacional de Migración explicó que las medidas sanitarias para los pasajeros de las aerolíneas serán similares que las aplicadas a los repatriados mexicanos y que consisten en el monitoreo del estado de salud, protocolos de higiene y de sana distancia para evitar el ingreso de casos de COVID-19. Explicó que ya se están vendiendo vuelos, por lo que los protocolos sanitarios continuarán y en caso de detectar algún pasajero con síntomas, referirlo inmediatamente a la instancia de salud y aplicar la cuarentena en caso de ser necesario. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivisión, Oscar Fernández.